¡Yeah! ¿Qué pasa chau? Ah no, que no ¡Hola a todos y muy buenas! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy nos vamos arremangando, nos vamos arremangando ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Ay! 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 Hoy hay bastantes cosas que tengo que deciros La primera es que tengo muchos gorros puestos Porque como habéis visto en redes sociales Si no me seguís, id a seguirme Por cierto, quedó claro, no voy a enseñar Lo que me he hecho en la cabeza Hasta el siguiente vídeo Bueno, en el siguiente vídeo voy a explicar por qué me he rapado Y todo el rollo, pero hoy Estoy grabando una vez que ya ha pasado todo eso Si, estoy un poquito ¡Calvo! Pero bueno Hoy os voy a traer una partidaza Porque ya sé, ya sé Ya lo sé que me necesitaréis en Twitch Ya lo sé, si yo también quiero ir Yo también quiero, si yo tengo más ganas Que vosotros de streamear, pero todavía no No me han desbaneado Así que habrá que seguir sufriendo un poquito más Y para que sufráis tranquilamente Encima viene un virus Increíble Cuando yo estoy baneado, me parece increíble Pero bueno, no pasa nada Os traigo aquí un vídeo Espero que os guste un montón Dejar 10.000 likes Llegáis siempre a 10.000 likes Lo digo porque Para que le deis like Que no le dais Y pues nada Mañana seguramente suba el vídeo De calvo Y al siguiente día suba el reto De la Tommy Gun Lo siento por no haber subido vídeo En estos tres días Ya os dije que Tenía lo de la CFNS Y todo rollo Pero bueno, ya tengo duda Veréis alguna recompilación Y todo rollo Cuando lo suba Porque ya puedo grabar bien Gracias Ya me ha llegado la capturadora Ya he enchufado todo Me va de puta madre A ver, decirme En los comentarios Que tal se ve O sea, seguramente te haya cambiado Alguna configuración Pero vaya, será minúscula O sea, el tema de grave Y no me vaya mal Está solucionado Así que Perfecto Y pues nada más Gente, mucho ánimo Con el tema del coronavirus No salgáis de casa Ya lo sabéis No salgáis de casa Y verse mis vídeos O mi direct Bueno, a ver ¿Cuánto cae? Vale, vale Niñarrot ¡Tonto! No se imaginan Gritando Es que vaya tela Es un normal que soy Vamos a abrir hasta hace cuatro Por aquí Y saltamos Sí Vale, le he dado Y habrá caído aquí, ¿no? Vale, no No cae aquí Bro, ¿dónde está la peña? Venga Venga, al suelo Ni O sea Ni me ha visto Vale, ok Ok, ok Alright Vamos a ver Si queda alguien por aquí Mira Ahí hay un niño El niño El niño El niño ya no está El niño El niño El niño ha desaparecido Vale, vale, vale Estoy escuchando Más niños rata O sea, digo Niños Me ha deleteado El bot Tío, me ha deleteado Me ha deleteado Un bot colgado ¿Qué cojones, macho? ¿Qué cojones, macho? Vale Eh Ya está Estoy ready ya, ¿no? Ya me puedo ir de aquí, ¿verdad? Bueno, pues Ni tan mal, ¿no? Nos ha salido Nos ha salido el tema Un lanzaputocuetes, tío Un lanzaputocuetes Así lo llamo yo ahora Vale, sí Solo he pillado Vale, es que no me quiero inmolar, ¿eh? Tampoco Solo he pillado tres minis Pero bueno, de igual Vale, pues Tres kills que Que nos hemos hecho En el spot Muy 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 Tranquilamente Y por aquí no hay nadie Así que procedemos A rodar Mira, en las casas esas Hay una abierta Aquí parece no haber nadie Mira, mira, mira Ya lo he visto Bro, está de coña Ok ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué? ¿Qué hacía? ¿Me he rayado? Porque digo ¿Qué cojones está haciendo? Disparando a la pared Todo el rato Me he rayado No sabía qué hacer Me ha hecho Me ha hecho Un juego psicológico Yo creo que ha dicho Mira, disparo a la pared Como que nadie quiera la cosa Y Yo creo que así cuela ¿Sabes? Mamá Me voy a meter aquí abajo Por si acaso Si me matan aquí abajo Si me matan aquí abajo Yo me rayo Ah, pues no No han pillado No han pillado el heavy Buah, pero el heavy ¿Por qué me lo quito? El heavy me lo quito Por los minis Me lo voy a quitar por los minis Me la juego, eh Me voy a quitar Los minis por el heavy Confío mucho En mi habilidad Con el sniper Mira, mira, mira Mira, mira, mira Uff Esta es de coña, ¿no? Vale No, no, no No sé Ah, vale No tenía Para curarse No tenía minis Este tampoco Creo que me ha visto El nodo a este Esa era el ruso, ¿verdad? Ah, no Vamos a A usar los 13 rockets Que tengo, ¿no? Para el bien 21 Vamos a recargar otro El rocket Por aquí Y uno Venga Y otro Y Y pillamos el high Y recargamos esto Y no quiero que me Un trito en el heavy Tú spamele por ahí, amigo Yo, a ver Si no sabéis Estoy A ver, amigo, amigo, amigo A mí no Estoy parando todo el rato Con esto Para que Esa Esa no se la esperaba Después de tanto tiempo Siendo pasivo Esa no se la esperaba ¿Ves? Y Y Y Y Y Vale, vale, vale Vale, vale Ok, bro Ok, bro Wow, wow, wow Menuda turta me he pegado Me la estoy jugando a ir sin healing Me la estoy jugando un montón a ir sin healing En verdad Debería ir con healing No me lo Es que no Es que quiero llevar con otro arma Y lanzamentosas, obviamente Entonces Tengo ahí ese pequeño dilema mental De ir con o sin healing Vale Oh Oh You like Genshit Vale, recargamos el rocket por aquí Y hacemos Pum Pum Y Pum Pum ¿Cómo le quito solo 29? Vale, perfecto Fue ya Vale Vale, vámonos Vale Muerto Bro Que puta rabia Que te unen así En verdad O sea No me da más coraje ¡Hostia! El 24 me da mola 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 What the fuck Joder ¿Cómo corre el chaval? Joder Por fin, eh Medio año Corriendo What the fuck Venga Oh no Vale Uno Otro muerto por aquí La veo Buah Laser 49 Hedgehog Venga Que estás un tiro amigo Vale A lo mejor Esto no es la mejor idea Que he tenido en mi vida Pero Ahí estamos Venga Para adentro Un buen facing Como de los viejos tiempos Oíste cabrón Como de los viejos tiempos Oíste cabrón Vamos a hablar Vamos a ver Bueno Vamos a ver ¡Venga! ¡Qué lindo, papi chulo! Venga, 121 por ahí. ¡Ay! Ay, que no me entra ni una bala. Joder, bro. Que mal me va, eh. No, se me complica. ¡Venga, amigo! Y el último anosco. El último anosco. El último anosco. ¡Uh! Era buena, eh. Y ahora ha dado en la puta pared. ¿Llega a haber abierto? Vale. Amigo. No era más difícil de lo que es. ¡Pum! ¡Oh! No me lo creo. Es imposible que tenga más más que yo. ¡Ja, ja, ja! No me lo puto creo. ¿Cuánto más tenía? Ay, no se puede ver, es verdad. No me lo puto creo. No me lo creo, tío. Debería haberle metido un anosco o algo. Pues bueno, Gigi. Pues Gigi. 18 kills. Bueno, serían 19. Pero el chaval ha decidido hacer la autosuicidación. Así que nada, gente. Muchas gracias a todos por ver la partidita. Y un besazo a todos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!